Hola muy buenas Cio Crepencio, que tal estáis, pues venga un saludito, si queréis ver la ubicación diaria de los tres camellos no lo dudéis, vale todos los días lo colgaré, así que vamos a ver las de hoy, dentro vídeo Hola muy buenas Cio Crepencio, que tal estamos cabrones, pues venga, vamos a hacer que es lo que nos falta, los animalitos, vamos a ver, los animalitos, los camellitos, coño, 107.700 vale, con el naufragio, hecho, la primera ubicación, aquí tenemos el primer camellito, por el segundo, pues venga Cio Crepencio, y aquí tenemos el segundo camellito, vamos a por él, vamos a darle cañita, a ver, espérate, que me parece que está haciendo el vídeo un poquito sosito, que se me olvidó poner su musiquita y todo, me cago en la hostia, venga, da igual, venga, vamos, vamos, el segundo camellito aquí lo tenemos, vale, ubicación, aquí, aquí tenemos, el segundo camellito, pues venga, a por el tercero, pues venga, y aquí tenemos el tercer camellito, vale, le damos, vale, acordaros, aquí arriba a la derecha saldrá el naufragio y aquí arriba a la izquierda, vale, os saldrá el naufragio, pues venga cabrones, cabronceta, dadle un fuertísimo like a los vídeos si os gusta, venga, que si no, no voy a seguir haciendo contenido, eh, quiero like, quiero like, coño, quiero like, que no veo likes, hasta luego, cabrones.